Los choferes y el alcalde de La Paz sostenieron un encuentro luego que se cuestionara la séptima ruta del Pumacatari. Los choferes y el municipio acordaron que este miércoles 25 de julio se hará una inspección a la ruta polémica que cruza por la avenida periférica y por la zona Chuquiaguilla. Se está dando un cuarto intermedio, se va a revisar esa conexión de la calle Soapri de Chuquiaguilla y periférica, porque eso es una línea en anilla y eso nosotros no podemos permitir como operadores. Los choferes exigen que esta ruta larga del Pumacatari sea dividida. Tienen que llegar de parada a parada, como llega un minibus actualmente de una parada a la otra, y no ha sido una conexión porque no estaría nada bien que nosotros con el sindicato San Juan bajemos la periférica y los botemos en el parque urbano central a la gente como el Pumacatari. Entonces son cosas que hemos explicado al alcalde. En respuesta a este pedido de los choferes, el concejal señala, descarta esta solicitud. Nosotros vamos a revisar lo que nos han planteado, esta dificultad que habría en el extremo hacia el lado de Chuquiaguillo. No vamos a discutir ninguna otra modificación. Los choferes cuestionan la implementación del transporte masivo del Pumacatari y del teleférico porque se ven perjudicados en sus ingresos. Se ha hablado de una modernidad en el Pumacatari en el tema del teleférico, no puede ir como una relocalización hacia el transporte público. Porque hay familias dependientes de ese conductor y lo propio hay créditos bancarios que están empeñados hasta el bien inmueble de ese conductor que ha sacado un crédito del banco. En esta reunión con el alcalde, los choferes plantearon la indemnización por el perjuicio. Una indemnización porque los compañeros ya no captan la misma cantidad de pasajeros que se tiene y si va a seguir implementando, lo propio vamos a tener que hablar en el tema del selectivo. El municipio de La Paz no ceda esta posibilidad de la indemnización a los choferes. Pero ojo, no solo nosotros, eventualmente el teleférico también lo tendrá que hacer, ¿no es cierto? Porque si estamos afectando, como ellos dicen, directamente, de gran manera, a algunas líneas, habrá que analizar esta posibilidad de la indemnización. ¿En qué línea? En la que esas rutas, esos operadores a los que se indemnicen tendrán que salir ya de la circulación. Se ha hablado de esto y es una posibilidad.